Buenos días, esta semana el gran escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez estuvo de nuevo en Monterrey acompañado de destacadas personalidades para participar en la sexta entrega de los premios que otorgan CEMEX y la Fundación Nuevo Periodismo a los mejores trabajos realizados en los medios de comunicación iberoamericanos el avance de los medios ha sido uno de los factores más importantes para la consolidación de nuestras democracias y con estos reconocimientos se busca seguir impulsando el desarrollo de un periodismo de excelencia el premio CEMEX Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano ya se ha convertido en una tradición el próximo año también se reconocerá por única vez los esfuerzos periodísticos que se relacionen con los principales temas del Fórum Universal de las Culturas como preocupante de la compleja realidad que se vive en muchos países de América Latina la mayoría de los ganadores son muy jóvenes y sus excelentes trabajos nos han hecho reflexionar sobre los retos que nos siguen planteando fenómenos tan arraigados en nuestras sociedades como la violencia, la corrupción, la pobreza y la violación de esperanza que nos permiten comprobar que podemos cambiar y mejorar la nueva generación de comunicadores está comprometida con un nuevo periodismo de calidad y esa es una buena noticia hasta la próxima semana